Omi ya es famoso y por su arte en el tambor Donde quiera que él va, gracia divina va con él también No me importa, no me importa lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte y estar tendida en tus brazos Tu manera de ser, ay tu manera de ser me emociona tanto y tanto Me siento nunca, no puede ser que te pueda amar todo mi querer Omi, omi, como tú no hay otro igual Y en mi alma vivirás como todo una quimera Lo pude lograr, tan siquiera lo pude lograr Y siempre te de recordar hasta el día que yo muera No me importa, no, no, no me importa lo que me ha pasado Aunque quise apretarte y besarte y estar tendida en tus brazos Omi, omi, yo soy tu gracia divina Yo soy tu gracia divina, por eso Dios me ilumina Omi, omi, gracia divina Yo soy tu gracia divina Omi, omi, gracia divina Y si es verdad que tú oyes, ven y toca el rambo, omi Omi, omi, gracia divina Porque yo quise abrazarte, que yo te aboro, omi Omi, 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 gracia divina Y si es verdad que yo te aboro, omi, gracia divina Y si es verdad que yo te aboro, omi, gracia divina ¡Eh! 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 ¡Ay! Gracia divina, gracia divina ¡Oh mí, oh mí! Gracia divina Para mí, para mí como a tu nos trainedió ¡Oh mí, oh mí! ¡Oh mí, oh mí!